Este martes 5 de octubre dependencias estatales están tomadas por parte de los trabajadores activos, pensionados y jubilados que cotizan al ISTESAC. Esto porque tienen un mes que no han recibido su pago de nómina. Se pagó a los compañeros del ISTESAC, a los pensionados y jubilados, que ya hace un mes van dos quincenas que no se les han pagado a los compañeros. Y sabemos que los trabajadores vivimos al día. Es difícil aguantar una quincena sin el pago, imagínense dos. Es la situación en apoyo a los compañeros y como sindicato, como gremio tenemos que unirnos. Y lo estamos haciendo no nomás el comité ejecutivo, sino las diferentes secciones del mismo gobierno. Es por ello que se tiene tomado Ciudad Administrativa y todas las dependencias del gobierno del Estado. El no haber nombrado y no haber pagado a los trabajadores del ISTESAC es una irresponsabilidad de parte del gobierno. Es claro que sabemos que hay un cambio de gobierno y que tiene que acomodar su gabinete conforme a las necesidades del mismo gobierno. Y aunque sí, apenas ha estado nombrando titulares o subsecretarios de manera paulatina, no se había dado esto en la historia de cualquier gobierno. Pero son decisiones que el Ejecutivo toma y son muy respetables. Pero aquí lo que sí nos afecta es el tema del ISTESAC. ¿Por qué? Porque no se daban las condiciones para reunir y hacer la reunión y nombrar a un director. Que esto viene afectando a toda la base trabajadora, tanto activos, pensionados y jubilados. Entonces, eso sí afecta a los trabajadores. Y es un tema sensible, ¿no? Porque yo creo que ahí debería haber existido la sensibilidad de parte del gobierno. Que se ha ido, ha habido avances en el transcurso de los días. De hecho, ahora se espera una reunión. Esperamos que haya una reunión ya con la mesa directiva del ISTESAC y se nombre un director. Y ver los avances para que se dispersa la nómina de los trabajadores. Nosotros no vamos a dejar de tomar hasta que no haya un avance significativo y real para que se cubra el pago de los trabajadores. En caso de que no se dieran las condiciones y el avance que haya hoy, se tiene que someter a un consejo extraordinario con las secciones para determinar dentro del mismo comité ejecutivo y los seccionales qué acciones vamos a tomar. Con imágenes de Oscar Hernández, informo para Telesac, Montserrat Peña.